hola digo amigos hoy vamos a aprender a dibujar a mandy manding for funko pot uno de los nuevos personajes de piggyboot 2 que ya lo hice mi canal principal en digo pablo así que los invito a que vayan y lo vean les dejaré el enlace para que puedan ir a verlo y esto ya tenemos la cabeza grande y cuadrada de los funko pot ahora vamos a hacer el gorrito que tiene pandy la nueva pandy bueno vamos a hacer las orejitas recordemos que pandy es un hombre un panda vamos a hacer los ojos ahora vamos a hacer la nariz y la pintamos de negro y vamos a hacer unas pequeñas cejas de esta manera estamos en el cuerpo vamos a hacer los bracitos y en los brazos le vamos a hacer una espada que es con la que ataca a sus víctimas vamos a hacer el otro bracito una espada de samurai tenemos el vestido y aquí vamos a hacer la espada listo para atacar a sus víctimas vamos a hacer los piecitos ahora si vamos a pintarlo vamos a pintar las mejillas de color rosado vamos a hacer unas bolitas y las vamos a pintar de esta manera aquí justo debajo de los ojos de pandy uniforme que es una integrante de los TSP que es un grupo es como una pandilla liderada por Willow también conocida como Wolfie bueno vamos a pintar el ojo derecho así que por lo que vemos son personajes malos villanos en el juego la luz blanca y el resto lo pintamos de negro y el ojo izquierdo lo vamos a pintar recuerden que tengo una lista de reproducción de todos los personajes de Piggy un copot que he hecho en el canal los invito a que vayan y la vean y el ojo izquierdo lo vamos a pintar vamos a hacer una bolita y la vamos a pintar de rojo espero les guste digo amigos y si les gusta denle un gran like muchos muchos me gusta en este momento suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video que subo todos los días bueno ahora igual que en el ojo izquierdo en el ojo derecho vamos a pintar el borde de color negro y el resto teniendo que van a pintar la parte de rojo listo ahora vamos a pintar los bracitos de color negro como los guantes de color negro y los pies también de color negro va tomando vida nuestro personaje fandi listo y las orejitas también de color negro ya casi terminamos tibonidos ya solamente nos falta pintar el vestido y el borrito de color gris ahora vamos a pintar el vestido ahora vamos a pintar el vestido el gorrito de color gris cual les gusta mas la pandi la primera pandi la de pigi 1 o esta pandi nueva de pigi 2 me parece mejor esta tiene un uniforme bastante cool igual que tigri uniforme también uniforme que también es el otro integrante de la pandilla de los tsp comenten si quieren que dibuje a tigri un copot con el uniforme ya estamos terminando recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video recuerden que me pueden seguir en facebook, en instagram, en twitter, en tiktok, en todas las redes como dibu pablo y en este canal dibu pablo.pod y la espada con un gris plateado listo amigos hemos terminado nos vemos en un próximo video bye dibu amigos adiós